Hola, soy Joan Murgui. Bienvenidos al taller de cocina de Chef Capravo. Hoy os voy a dar un consejo sobre cómo hervir las verduras sin que pierdan propiedades. En mi opinión, creo que tendemos a hervir las verduras en exceso. ¿Qué nos pasa cuando hervimos las verduras en exceso? Seguramente saldrán menos brillantes, no podemos gozar de la diferencia de texturas y sobre todo, dado que las verduras nutricionalmente son súper interesantes, si nos pasamos de cocción tendremos menos nutrientes, menos minerales y menos vitaminas. Os voy a mostrar el ejemplo con el brócoli. En este caso tenemos agua hirviendo y pondremos el brócoli ya cortadito en el agua bien hirviendo. Es importante que hierva y que cuando introducimos la verdura no pierda temperatura, es decir, un hervor fuerte. Es importante esto, es importante salar bien, porque si salamos poco lo que pasa es que el agua absorbe las sales y los minerales de las verduras. Si salamos bien el agua, el agua no necesita estas sales y las sales y minerales de las verduras se quedan en esas mismas verduras. Esto es muy importante. Lo pondremos de la cazuela al agua con hielo, bien fría. ¿Qué conseguimos con el agua con hielo? Primero pararemos la cocción, con lo cual ahí se queda quieto en el punto que deseamos. Y segundo, en el caso de las verduras verdes, el cambio de temperatura actúa sobre la clorofila y enfatiza el verde. Después de poner el brócoli en el agua con hielo, lo ponemos en un papel absorbente y una vez el papel absorbente ha hecho su papel, ya podemos presentarlo en el plato. Muy bien, pues este ha sido el ejemplo del brócoli, espero que el consejo os haya servido y que practiquéis en casa, ya sea con el brócoli, con verduras como la judía verde o el calabacín. ¡Hasta la próxima!